Saludos compañeros hasta Ciudad de Panamá, nos encontramos aquí en Tegucidalpa, Honduras previo a este partido Panamá ante el seleccionado de Honduras con toda la cobertura de TVMAX, TVN y somos la CL.com Ambiente dándole el recorrido de lo que ha hecho la selección de Honduras y a la expectativa de la llegada de Panamá. Los hondureños estuvieron muy temprano el día de ayer en el Cerro Juana Lainés, se tuvieron un sembradío de árboles en lo que es el Ministerio Forestal acá de Honduras, una bonita actividad, posteriormente en hora de la tarde tuvieron ya el reconocimiento de cancha oficial del Tiburcio Carías Andino, sede de este partido de la prensa a la expectativa. Los hondureños confían en un triunfo para estar más de cerca ya en el Mundial de Brasil 2014. Seguimos con la cobertura también a la expectativa de la llegada, reitero, de la selección de Panamá que estará llegando en horas del mediodía y de igual manera más adelante también tendrán reconocimiento de cancha. Y Honduras también tendrá un entrenamiento ya oficialmente a puerta cerrada, cero acceso para la prensa ya trabajando la táctica para enfrentar a Panamá. Seguimos con la cobertura, damos el pase hasta Ciudad de Panamá.